Hoy en la parte norte, donde se inició la actividad ganadera, en la parte norte de la provincia me refiero, porque en la parte sur, desgraciadamente no hubo, al menos en los primeros momentos de la llegada de nuestros antepasados, los españoles, no hubo desarrollo de ganadería, por alguna razón, y se dedicó, o se presentó primero acá en la parte norte, centro-norte de Emeraldas a Centro. Entiendo yo que alrededor de 1900 o 1800 y algo, bastante algo, comenzaron a llegar las primeras importaciones de ganado de otros sitios, de España, que vinieron por Colombia, por Cuba, por Centroamérica, por algún lugar, pero llegaron acá a Emeraldas, razas que se acostumbraron tan bien a la zona, al clima, al ecosistema de acá, que después se llamó ganado criollo. Nuestro ganado que conocimos inicialmente acá en la provincia de Emeraldas fue traído de otra parte, aquí no había ganado vacuno, ni ninguna naturaleza, pero ese ganado que vino se acostumbró tanto acá, que tanto que se llevó a llamar criollo en la historia. Después vienen otras razas, seguinas, holstein, vinieron de Brombo a otras razas de Cárdenas, en todo caso, la zona norte se destiguió por su actitud, por su ambiente, la gente, que se yo, pero se dedicaron a la galería, exclusivamente a la galería y algo de pesca. No hubo agricultura, desgraciadamente, por eso es que nuestra gente, nuestra tierra acá en Emeraldas no se dedicó a la agricultura, no tenemos. Simplemente recolectores de fruta silvestre, de productos nativos de acá, pero en realidad agricultura muy poca, muy poca. Pero la ganadería sí tuvo desarrollo, sí tuvo acá donde desarrollarse y de eso somos frutos nosotros. Mi padre fue ganadero de lo que yo tengo razón, entendido y de la historia desde 1920. La existencia de sus primeros erazos de tierra que compró en la parroca de Marañón, perdón, de Montalvo, siendo él oriundo de La Tola. Marañón se llamó sus primeros asientos, su primera haciendita que tenía allí, su negocio, qué sé yo. Y nosotros, los hijos, nacimos en la hacienda, nos criamos en la hacienda, nos educamos afuera de Montalvo, unos aquí, otros por allí, qué sé yo. En todo caso, unos nos quedamos otra vez en la hacienda y seguimos, y seguimos viviendo en la hacienda. Tengo yo, gracias, circunstancias de la vida, mantengo en mi poder la hacienda Marañón, con la que fue el fundador, el creador de Montalvo. Y así como él, hubo familias allá, la familia Quintero, la familia Huir, la familia Prado, la familia Estupiñán, la familia Pozo, la familia Pozo, la familia Plaza, la familia Mejía, y después ya gente que vino de la sierra y de Manaví, seguramente a partir de 1930, 40, por ahí comenzaron a llegar los cerrados de Manaví. Tenemos los tambacos de la sierra y tenemos los delgados de Manaví, pero unos venían de Manaví y otros venían de la sierra. Casi todos han desaparecido, podemos decirlo todos. Ya tambacos ya no hay, delgados ya no hay, mejillas ya no hay, Estupiñán ya no hay. Solotellos nomás. Arroyos ya no hay, Quinteros ya no hay, Pozos ya no hay, y me lo voy a decir que los únicos que quedamos en la zona como ganadoras sumó los sellos. Eso es lo que se ha hecho. Como el único. Ustedes me comprenderán. Ustedes me comprenderán. Si ponemos un poquito de atención y vayamos a la historia y verán que los únicos que tenemos todavía en las tierras, las vacas y las cosas, de las asiencias, somos nosotros. Y de eso estoy orgulloso. Señor, 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 Señor de la familia, a mí me correspondía, a mí me correspondía, y lo he hecho, lo he cumplido. Ojalá mis hijos continúen con ese legado que no ha hecho el peor. Esta historia es lo peor, no va a interesar a ustedes, pero me permito abusar de su paciencia y que vayan a aceptarme. En todo caso, nosotros queríamos agradecer esa distinción que recibimos con el mayor agrado al señor Baca, a la Asociación de Ganaderos, la recibimos con el mayor agrado, con la mayor satisfacción. Queremos, de alguna manera, retribuir esa bondad, esa distinción, ese cariño, de alguna manera con ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos, esperamos que se, espero, sobre todo yo, que se disfrutan. Me encanta disfrutar, me encanta vivir, me encanta vivir la vida, al menos lo que me queda de vida. Gracias a mi mujer, a mi familia que me ha ayudado muchísimo. Gracias por eso, me ha ayudado. Digo, al menos en eso. Gracias a todos, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras que están aquí, bendísimas, gracias por acompañarnos, mis nietas bellísimas, mis nietos encantadores. esperemos que ustedes pasen felices, contentos con nosotros. Que viva la fiesta. Que viva la fiesta. Viva la fiesta. Aplausos.